Estamos con el proceso electoral en marcha para las elecciones de 27 asociaciones vecinales en nuestra ciudad. En el mes de noviembre se van a realizar las elecciones, así que vinimos a charlar con la gente del tribunal, con su presidente, digamos, todo el desarrollo que se viene planteando. Está publicado en los medios locales el cronograma. Ya ha habido mucha gente que se ha acercado a consultar, a reservar color en algunos casos, en algunos barrios, y visitando también las nuevas instalaciones, en virtud que a partir de hace un mes atrás aproximadamente, el tribunal electoral ha comenzado a funcionar aquí en la terminal de ómnibus, que es de fácil acceso también a todos los barrios, a todo el mundo. Bueno, y viendo cómo se va desarrollando todo este proceso electoral. Como ustedes saben, está conformado por 7 integrantes, 4 corresponden al Partido Justicialista, uno al Provech, uno a la Unión Cívica Radical y uno al ARI. Y vienen, lo que nos contaba Oscar Villarroel, vienen trabajando correctamente, con mucho diálogo, analizando cada situación que se va planteando. Y la idea es eso, que se puede desarrollar este proceso electoral con toda la transparencia que corresponde. Y para eso es necesario que se pueda charlar y discutir cómo lo vienen haciendo y resolviendo los problemas que puedan plantear los vecinos que están dispuestos a participar de estas elecciones vecinales.